bueno señores vamos aquí con un tutorial nuevo y tenemos un kit de croiss mire un aquí tenemos un kit de croiss mire aquí tengo uno ya desarmado mire ya lo saque aquí está el mecanismo aquí están las guardas y contra guardas que tengo para cuando se hacen cambios hay personas que pierden una llave de estos kits y no la colo y no de pronto no tienen para colocar el kit nuevo otra vez entonces piden cambio de guardas con dos llaves son dos personas pienso la mente dos llaves les sale mucho más económico y mira que vemos el sistema de la del de croiss mire trae aquí una línea de dos contra guardas o dos orificios para contra guardas trae que otra línea de dos y trae aquí otra línea de dos aquí a este lado que es la cuarta cuando vemos el cilindro él se le ven cuatro puntas y como estilo cruz pero una de esas cuatro no trae guardas y es ésta esta es donde llega este tope de la llave mire este donde ya topa ya las otras tres y son esta línea de guardas esta línea de guardas y esta línea de guardas que esto viene siendo viniendo más o menos en una posición así mire si aquí este lado liso es donde va el tope aquí este lado van la línea de guardas hacia abajo a la otra y hacia este otro lado va la otra línea de guardas ahorita vamos a ver cómo le cambiamos las guardas a este cilindro este este orificio en la misma medida que una un cilindro ya le de una chapa normal si es la misma medida de un cilindro ya le de estos de aguacate no está en el ya le no pero es esta misma medida entonces primero vamos a desarmarlo en este caso yo tengo la llave de este cilindro si yo tengo la llave a veces la gente como el kit viene con cinco llaves a veces hay personas que no es que se me perdió una quiero cambiar las guardas uno le da el precio con las cinco llaves pero de pronto dice no yo quiero solamente dos llaves entonces ok en este caso si hay diferencia de precio por las llaves por lo que pues un duplicado aquí vale 15 mil pesos si entonces comenzamos quitando los dos tornillos que sostienen esta leva es la que hace el ejercicio del del girado que trae él trae dos tornillos los quitamos y hay uno y aquí está el otro señores miren esto que yo acabo de hacer acá ahora sacamos esta piecita de acá si ahí salió quitarle esta pieza a este cilindro es como quitarle la lengüeta y este pin o esta abrazadera a este si yo a este cilindro le meto la llave no teniendo esto ni teniendo esta esta abrazadera o este pin acá el cilindro automáticamente se me sale y se me desarma porque esto es un retén esto es lo que lo sostiene para que él no se salga en el momento que sacamos la llave lo mismo pasa acá yo ya le quité la seguridad si yo ya se la desarme mire está iba acá ahora debo tener cuidado cuando inserte la llave porque cuando la saque el cilindro me va a salir volando ojo este cilindro tiene solamente un lado por donde sale mire si ustedes pueden ver aquí tiene una pestaña y aquí es liso mire aquí tiene un orificio o un canal donde la pestaña se acomoda mire para que él quede al ras si usted va a colocar este cilindro por este lado no se puede porque mire mire queda por fuera entonces que pasa hay que tener cuidado porque si yo en este caso en este que ya lo tengo listo sin el sin el retenedor o el pino como lo llamen si yo meto la llave por este lado del cilindro y la jalo el cilindro se me va a salir y se me va a desarmar todo pero si yo inserto la llave por este lado del cilindro bueno que este lado está 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 dañado está mordisqueado si yo la voy a meter por acá tengo que tener cuidado no al sacar la llave sino al meterla porque al empujarla él me va a hacer esto y se me va a desarmar si me entienden entonces mire aquí por este lado no hay peligro al yo empujarla ella gira tengo que tener cuidado es al sacarla porque miren mire mire se ve mire ella intenta automáticamente para afuera y si la meto por acá tengo que tener cuidado a lo que la está empujando hacia adentro porque si no el cilindro me pasa de largo se me van a desarmar todas las contraguardas no importa si se desarman ellas se pueden colocar y se pueden armar ellas tienen estas tapitas mire en caso tal entonces usted mete en el cilindro y la van armando por acá por fuera esta tapita sale es parecida esa tapita como a unos cilindros que vienen así mire por ejemplo este verá que viene con este mecanismo si no lo giran y no lo sacan por acá entonces esta tapita sale corriendo hacia atrás si entonces así mismo sale esta estas tapitas sale usted las golpea aquí por este lado y ella va corriendo ellas están metidas como en un canalcito aquí encima las machucaron como por seguridad mira aquí tiene la otra y este lado tiene la otra entonces vamos a sacar el cilindro acuérdense que el cilindro sale es hacia acá mire hacia el lado donde se le ve la parte ancha y no la parte angosta entonces voy a meter la llave de aquí para allá sosteniendo el cilindro que no se me vaya a salir ahí mire ahí la llave ya gira entonces que pasa para que no se me vayan a caer las guardas donde no es hay que hacer lo mismo que estos cilindros para usted sacarlo tiene que girarlo un poquito bien sea en el número 5 del reloj o atrás en el número 11 del reloj pero no sacarlo así recto porque entonces se van a caer las contra guardas donde no es entonces este cilindro me sale hacia allá inserté más la llave voy a sacarla voy a meterla por este lado porque el cilindro me sale hacia acá si entienden entonces miren tenemos la llave lo giro un poquito yo voy a hacer yo voy a mostrarles cómo se cambian las guardas yo no voy a hacer cambio de guardas a este cilindro entonces yo tengo este tubito para sacarlo este es un tubito plástico entonces vamos a darle aquí ahí salió si ve allá quedaron todas las contra guardas y aquí salieron miren una línea de guardas la otra línea de guardas y la otra línea de guardas entonces ya aquí sacamos y en caso tal el cambio de guardas entonces insertamos la llave nueva y miren ya aquí la llave me muestra que tengo que bajar miren aquí tengo que comerle aquí tengo que comerle un poquito y a esta tengo que comerle bastante a las dos entonces qué pasa yo haría el cambio esta por esta esta por esta y esta por esta y iniciaría a picar la llave si saca la guarda marca y picamos la llave entonces muchachos así mismo después que la hagan después que la llave esté hecha de la misma manera van a insertarlo acuérdese que el mire aquí va una línea de guardas aquí en esta tapita va la otra en esta va la otra entonces yo no voy a meterla así recta porque se me va a caer la primera contra guarda en este hueco y se me va a trabar yo voy a moverla tantico así esta es la posición como yo debo insertar nuevamente el cilindro para no ir a tener problemas con las contra guardas entonces ahí está mire y aún así mire una que está más adelantadita me quedó un poquito asomada entonces vamos a empujarla y el cilindro entra mire ahí entró vamos a probarlo con la llave de él vamos a cerrarlo y mire entiendes después de que piquen la llave este tiene que hacer el movimiento otra vez con la llave que ustedes hicieron porque ya teniendo el cilindro en la mano pues muchachos es mucho más fácil si ustedes ya mirar donde va el orificio sacan la guarda le hacen una raya a la llave y miran si están bien direccionados y si no lo corren un poquito y ahí se hacen el corte luego se van para la otra y hacen el corte listo y luego de que lo hagan por este lado entonces meten la llave por el otro lado teniendo el cilindro afuera acuérdense porque unas guardas un juego va en la punta y otro juego va en esta orilla mire si ve si ustedes ven aquí la llave mire la grande y la pequeña cuando entra por un lado que la llave apenas queda al ras la grande y la pequeña cuando entra por el otro lado que la llave entra más entonces queda la combinación acá y cuando entra poco queda acá igual aquí mire igual aquí entonces en todos en todos tienen que tener muy en cuenta de esos muchachos cuando hagan los cortes listo bueno ahí está Dios les bendiga seguimos aprendiendo chao chao billete verde